¡Suscríbete al canal! Ahí está. Estos videos. Aquí se la ve a Camila, explicando supuestamente cómo fue. Camila que no habría llegado a Naranjal. Este es un video subido a la red social de Alan Cañete. TikTok, ¿no? TikTok. Donde están todos. Ahí se lo ve a Alan mismo. Alguien que grababa lo que hacía. ¿Qué es lo que escribió, Alejandro? Dice, trabajo que hacemos, logramos dos detenciones muy importantes. Trabajamos solo por la justicia. Buscar a Loan. Esa que explica es Camila. ¿Habrá hablado con la madre? ¿Quién? ¿Habrá hablado con la madre? ¿Quién? Camila. Camila. Camila es la esposa de huevo. Camila y su hija estaban en el almuerzo. Macarena, hija de la Udelina, también estuvo ahí. Con los dos hijos de la Udelina. Hay más videos. Ahí están los menores. Eso es lo grave. Lo vieron pasar. Nosotros no te lo vamos a mostrar. Correme, poneme otro video. Acá se ven de frente. Bueno, acá están los menores. Los tenemos tapados. Ahí le están preguntando a los menores. Están haciendo reconstrucción. Acá hay otro video. Acá está. Este es un video. Ese es el psicólogo que también en estos momentos está detenido. Colombo. Colombo. Hablando con Camila. Hablando con Kutaya. Mientras tanto, Pellegrini y Kodassi están tomando Caipirinha. La imagen de que es de TikTok. De uno de los videos que ellos mismos suben. Ahí ven los hijos corriendo, yendo a Naranjal, haciendo una especie de reconstrucción. El hijo de la Udelina y el hijo de Camila. El de River, el hijo menor de la Udelina. Catalina, el perrito es el perro de Loan. El perro que está en el campo. Que ha quedado en el campo de Catalina y que fue con el que estaba Loan. Es ese perrito negro que estaba ahí, subido a sus redes sociales. Léeme de nuevo, Lautaro Villamor. Lo que dice en la causa respecto a revelar el secreto profesional. Y subirlo a sus redes sociales. Correcto. A ver, vamos de vuelta. Las clasificaciones fiscales que en este caso están tipificadas son el falso testimonio agravado por la finalidad en concurso real con estafa calificada, violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de los menores. Violación de medios de prueba es hacer la reconstrucción con los menores, como estamos viendo. Yo hay cosas legales que no las sé. ¿Podemos llamar a algún abogado, Chumbita, alguno de los abogados que pueda atendernos? Chicos, creo que Chumbita lo podemos llamar, cualquiera. Llamemos a cualquier abogado que nos explique legalmente exactamente esta parte, esta parte. Porque acá lo que explica en el video que está detrás mío es que, claro, la justicia quiso hacer una reconstrucción con los menores. Le explico por qué sale esta causa paralela aparentemente. ¿Y qué dijeron algunos de los defensores? Dijeron, no, mirá, pará, los menores, si estuvieran haciendo esto los menores, ¿cómo hago ahora para hacer una reconstrucción? Ya está contaminado. Claro. ¿Está bien? Ya no lo podemos utilizar para hacer una reconstrucción. Y esto después ellos lo cobran y lo cobran, lo que me dicen, como pericia, que es lo que nos explicaba la doctora Chirivinoy. Poneme la factura atrás, Ale, si podés. Donde dice pericia. Donde dice pericia, o en la otra pantalla, cuando pueda, no hay apuro, lo vamos poniendo. Fíjense que dice, en este ítem, perdonen que me acerco mucho a la pantalla, dice pericia. El pericia, es raro que a un abogado se le escape esto, chicos. 140 lucas. Es raro que a un abogado se le escape la parte que diga pericia. Podría haber dicho qué, con los menores, no sé, cualquier otra cosa. Pero al cobrar, al decir pericia, esto toma carácter oficial cuando es facturado. ¿Al municipio de 9 de julio? Claro, claro. Y ahora, los abogados del municipio que aceptaron pagar esto, el organismo de control del municipio, miró para otro lado. Sí. Causa paralela que casi nadie tiene acceso. Ahora, van a ser defendidos, obviamente, y probablemente por este delito no pasen mucho tiempo tras las rejas, sin tener que darle explicaciones a la jueza. Ahora, yo creo que ese llamado es tan urgente porque la jueza debe creer que por ahí saben algo más. Ah. Che, ¿qué les contaron los nene? Si esto lo estamos haciendo en pos de avanzar para el OAN, van a tener que explicar. Ahora, Soria que estuvo en la casa de la Udelina, con el hijo de la Udelina, con la hija menor de la Udelina, y con Macarena, yo creo que también en estos momentos nos vamos a entrar en cualquier momento que fue detenido. Yo creería que a Soria lo está buscando, creería, porque si no, no tiene explicación. Ahora, en el video de los menores que se los ve caminando adelante, es por lo que estarían detenidos en este momento. Ese es un video de reconstrucción de Benítez, que lo hace después con la justicia, y ahí sí los vemos. El video de TikTok, los menores, esa imagen de los menores, es crucial. Volvélo a leer, Lautaro. Volvélo a leer, Lautaro. Bueno, la documentación a la cual le estamos teniendo acceso de manera exclusiva, lo que dice es que la calificación fiscal, estamos hablando de Noemí Utaia y Pablo Javier Noguera, que no solo que ya se dispuso la detención, sino también la citación a indagatoria, por el delito de falso testimonio, agravado por la finalidad. Vayan relacionando ustedes que están del otro lado. Falso testimonio, agravado por la finalidad. Hay que ver qué declararon ellos ante Poserpenso, y hay que ver qué descubrió la jueza mirando estos videos y viendo los resultados del allanamiento, ¿está bien? Bueno, ahí que ves el psicólogo en imagen, otro detenido por falso testimonio. Aquí. Ahí lo tenés, a Colombo. Colombo es el que va caminando con el Montgomery negro. Exacto. Largo casi, pasando las rodillas. ¿Sí? Es quien va caminando ahí. Que no tiene que ver nada con Ramón Dupuy. Ramón Dupuy, lo que dijo Ramón, lo pueden contratar, sí lo pueden contratar, nada más. Nada más. ¿Sí? Hasta acá la fundación, por lo que cuenta Ramón, y por lo que te digo yo, fue un changa pichanga. Claro. Esta gente se presentó en nombre de la fundación, que eran de la fundación, que eran de la fundación, que eran de la fundación, y terminaron no siendo de la fundación. Dice que la jueza, además, de Alan Cañete, está averiguando si es abogado. Él nunca se... O sea, creo que personalmente se ha presentado como abogado. Hay que ver si está matriculado o recibido abogado. Sí, me voy rápido. Tengo conectado el doctor Hanson. Me muevo de pantalla. Vení, seguime. Me muevo acá, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Esta información es urgente. Creo que nos sorprende a todos. ¿Qué nos puede explicar de lo que está sucediendo, doctor? Bueno, la verdad que era de esperarse que ocurriera esto, por cómo se había desarrollado la situación respecto de un procedimiento totalmente irregular, que lo advertimos nosotros en su momento, y que también ahora están ocurriendo otros hechos que los hemos denunciado en forma urgente, y esperamos la resolución de la jueza. ¿Ahora están ocurriendo otros hechos que usted denunció de manera urgente, doctor? Sí. Epa. Bueno, estimo que no lo va a poder decir, obviamente, pero vamos a tener un bombazo en las próximas horas. Supongo que ya habrán llegado el escrito al juzgado y estarán trabajando sobre eso. Yo creo que dije desde un inicio que me sorprendía la cantidad de personas por todos lados que quería meterse en la causa. Tenemos poquita señal, doctor. A ver si lo podemos acomodar. Un cachito. Hay que escucharlo a Hanson porque habla muy prolijo. A ver, ahí se lo acomodamos. Volvemos a probar otra vez, doctor. ¿Se está conectado Wi-Fi y usted o está con 4G? No tengo ni idea. Acá estoy con Wi-Fi. Bueno, volvamos a explicarme eso que me decía. En las próximas horas puede haber nuevas acciones similares a las que vimos, que ustedes hicieron una presentación hace minutos nada más. Sí, en la mañana hemos hecho porque son cuestiones que nos hemos enterado recientemente y que están ocurriendo del mismo tenor de lo que ustedes están pasando ahí como noticia, ¿verdad? Hablando de contaminación de los menores. Sí, recordarás que nosotros desde el inicio insistimos y nos hemos opuesto a cualquier otra cámara GESEL. Y más que nada preservando la salud psíquica de los menores que ponerlo de nuevo a lo mismo iba a significar un daño irreparable para su salud psíquica, ¿no? ¿Qué genera en la justicia, doctor, y en usted ver los videos y estos subidos a las redes sociales de estas personas que en este momento están detenidas o demoradas? Bueno, precisamente eso provoca un daño irreparable y yo les pediría a ustedes que dejen de reproducir porque también estamos abundando en ese daño que se genera constantemente. Sáquenlo, no me den más menores. Sáquenlo. Hay cosas legales que estas no las sabíamos. Sáquenlo, tiene razón. O sea, estos videos subidos a las redes sociales están mal, ¿verdad? Sí, o sea, cualquier medio de difusión está mal. Nosotros también hemos presenciado el día que se hacía una pseudo-reconstrucción y nos llamó poderosamente la atención porque nos enteramos a través de los medios. Fuimos hasta el lugar pensando que era una orden judicial, pero como no estábamos notificados, nos parecía raro. Y no sé cuántas veces los llevaron a los chicos, pero entiendo que fueron muchísimas. Bueno, es nuestra constante oposición a cualquier intento de nueva Cámara Gésel porque estimábamos que iban a estar contaminadas. Y de hecho, todas las noticias que surgieron alrededor de lo que habría supuestamente dicho se nota a las claras que fue contaminado de alguna manera ese testimonio posterior de Cámara Gésel. Es gravísimo, doctor, entonces, lo que usted está contando, la situación. ¿Por qué? No es solo un falso testimonio, sino es un entrepesamiento severo en la causa. Sí, 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 es así. Lamentablemente ha ocurrido. Y bueno, ahora se dispuso en una causa paralela a investigar toda esta situación. Voy con Gaby. Sí, bueno, doctor, ¿cuántas veces los chicos hicieron cama de Gésel? Usted dice muchísimos. Porque realmente el testimonio de los niños, a mí, discúlpeme, no coincido con usted, a mí me parece una de las cosas más importantes, hay que encontrar a Loan de alguna manera y que los chicos hagan reconstrucción en Naranjal no me parece un daño irreparable. Disculpe que... Pero lo hicieron declarar ilegalmente, Gaby. No, no, de esto sí, no. Y bueno... Él habla de lo anterior. Sí, pero si ya contaminaron a los menores, ¿cómo hace la justicia? Él habla de... No, el primero está bien, el primero está bien, la justicia tiene que acceder. Claro, digo... Bueno, cuando me permite... Pero a mí no me parece que anteriormente haya sido un daño irreparable. Cuando es ilegal, sí. Pero anteriormente... De esto, de esto habla, habla de esto. Por más que lo hayan hecho muchas veces, es mi opinión, no me parece, doctor. Está bien, lo que pasa es que no sé cómo interpretar mi opinión, Gabriela, y respeto. Yo lo que estoy diciendo es que por algo existe la cámara GESEL, el fundamento científico es evitar re-victimizar a esos niños, exponiéndolos constantemente a que reediten la situación traumática, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, pero por la experiencia que tengo de haber participado en numerosos procesos penales donde se hacen cámaras GESEL. Tal es así, inclusive... La hecha por la justicia está bien. Inclusive, cuando el imputado aún no ha declarado, cuando el imputado aún no ha declarado y es necesario hacer una cámara GESEL, se cita a las defensas para evitar nulidades, porque se considera que es un acto irreproductible en el juicio, o por lo menos se debe evitar. Notarás en los juicios que normalmente cuando llega a la etapa de juicio no se vuelve a hacer cámara GESEL, se exhibe la que se hizo oportunamente. Es muy raro que se ordene una segunda cámara GESEL. A lo que yo me refería era que todo esto de llevarlos por distintos medios, inclusive preguntarle a cualquier persona al respecto, está causando un daño porque los chicos van a hablar si quieren hablar en forma espontánea o tal vez no lo hablen nunca en su vida. Ah, bien, bien. Vengan, vengan un segundo a mí. No sé si quedó claro lo que... Sí, perfecto. Lo voy a pasar en blanco y lo paso para todos. Estamos diciendo lo mismo. Claro, lo que dice el doctor, y lo explico para la gente que está del otro lado, es que lo que vio la justicia que hizo esta gente es, de una manera que no corresponde, porque la facturación es la prueba de lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Pericia. ¿Con quién? ¿Con los menores? ¿Lo ordenó la justicia? No. Ellos agarraron a esa gente, la pusieron en el hotel e hicieron cosas que no deberían haber hecho. Y se difundieron videos... De mínima improcedente. Y, pero, ¿hacer una reconstrucción con los menores? Y vos decirle, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? No siendo la... O sea, porque se escuchan otras voces en los videos que vio la justicia, no solamente del psicólogo, ¿está bien? Sí. Y al escucharse otras... Primero que ya era ilegal, pero al escucharse otras voces que le preguntaban a los niños cosas, no son profesionales para hacer una reconstrucción de esa manera con los niños. Total. Y eso encima está filmado. Ahora, aparentemente, lo que me dicen, y no tengo la prueba, pero lo que dicen es que el psicólogo habría dicho que él solo es el que habló. Pero pará, ¿está el video acá? Ah, hablaron todos. ¿Y qué pasa? La jueza a todo esto, y Hanson no me va a dejar mentir, en el medio se había pedido, no sé por parte de quién, hacer una nueva reconstrucción con los menores y otra cámara Gessel. Y obviamente, ¿cómo no se va a oponer Hanson a eso? Dicen, no, pará, pará. Pará, los niños, está contaminado. Ale, el pedido que llamó la atención, por lo menos para nosotros, vino de la querella. Y se lo rechazó, por supuesto, o sea, ante la oposición de la asesora de menores. ¿Cómo? ¿De la querella actual? Sí, 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 sí. La querella actual había pedido la reconstrucción con presencia de los menores y también de los mayores, a lo cual, por las razones que ya hemos explicado y que también coincide con el dictamen de la asesora de menores, y ahora inclusive hay un nuevo dictamen respecto a otras situaciones, porque ella está para proteger a los menores. Claro. Se había opuesto, también se opuso la fiscalía, y también nos opusimos nosotros como defensa, a lo cual la jueza dijo que no se iba a hacer la reconstrucción con los menores y que respecto de los mayores estaba agregado al expediente en el que se había hecho, con lo cual no tenía sentido práctico hacer de nuevo esa reconstrucción. Es gravísimo esto, Lautaro. Sí, Marcelo, te quería preguntar lo siguiente, porque digo, nosotros hemos revisado aquí y hemos visto el detalle de las facturas que se emitió de Elizabeth dando servicios al municipio a 9 de julio, y vemos ahora las imágenes, que las quitamos por un tema legal. Pero digo, yo no entiendo si hay torpeza, si hay intencionalidad, porque parece muy burdo. ¿Qué lectura haces de esto? No, la verdad que siempre me causó sorpresa todo ese procedimiento porque no entendía bien cuál era el objetivo, si era presentarse, darse a conocer. Bueno, cada uno tiene su método, ¿no? Pero sí me resultaba muy extraño que ni siquiera el intendente haya levantado un teléfono o presentado a través de su asesor legal al lado un pedido de que le aclaren si realmente podía intervenir de esa manera y pagar la factura, que fue una cifra extraordinaria, según lo que se han informado y lo que está agregado al expediente. Por eso digo que está bien, tal vez tiene discrecionalidad para usar los fondos del municipio, pero está en el marco de un proceso judicial en trámite. Claro, de mínima consulta. Sí, por eso. O sea, hay todas cosas muy extrañas que uno no puede entender que personas que tienen responsabilidad no hayan sido previsores de tomar los recaudos. Y como lo marcás, Marcelo, aparte montos que dan para, digamos, para, digo, a qué se está, a dónde se está transfiriendo esta plata, ¿no? Como recién lo marcabas, porque cada ítem son de 150 lucas y son varios los ítems y son varias las facturas. Sí, sí, el seno es muy superior a los 2 millones de pesos. Sí, sí, sí. Bueno, atención, dame un urgente, chicos. Dame un urgente, lea en el grupo. Dame un urgente, dame un urgente, dame un urgente, nos acomodamos. Dámelo, eh. Perdón que lo pido así, hoy es un programa distinto. La información es urgente porque ahora sí, en estos momentos, estaría, lo voy a decir en potencial, estaría siendo detenido Alan Cañete, que se presentó en la justicia como perito, no como abogado. Hay que ver cómo se presenta ante la justicia, por la misma razón que Cutalla, por la misma razón que veíamos recién en las redes sociales, estaría siendo detenido Alan Cañete, recién veíamos los videos, vuelvo a Hanson. Doctor, usted esperaba esto ya, obviamente era un pedido de varias partes de la defensa. ¿Cómo? Usted esperaba esto, digamos, que la justicia actúa así, porque era un pedido prácticamente de las defensas. Sí, que se investigara toda esta situación, como también pedimos en su momento que se investigue lo del accidente y demás, o sea, son todas cosas que llaman la atención a cualquiera que esté trabajando en el expediente. No es abogado, chicos, está presentado como perito, perdón, Hanson, el perito, entre comillas, pongámoslo, o Alan Cañete, detenido, ¿sí? Él no se presenta en ningún momento, aparentemente me dicen como abogado, pero habrían detenido a Alan Cañete, que se habría presentado como perito, y ahora sí lo dejo a Hanson. Hanson, esto es, si yo te pongo en una balanza, esta gente, y te pongo en la misma balanza, a Pellegrini y Codazzi, la balanza queda en el medio, ¿verdad? No, no te entendí bien, Alex, se escucha mal. Bien, si ponemos en una balanza, entorpecimiento, Cotalla, Cañete y demás, y en la misma balanza, Pellegrini, Codazzi y demás, ¿la balanza queda en el medio, o se tuerce para un lugar? Mirá, están exactamente en el mismo lado de la balanza, y debería estar del otro lado de la justicia. ¿Y por qué crees que no va al otro lado de la justicia? No, yo no conozco cómo está avanzando la de entorpecimiento, pero también entiendo que procesalmente, a los últimos que van a citar van a ser a los imputados. Ah, muy bien. Por una cuestión de que tienen que exhibirle toda la prueba. Claro. Dos cosas. Claro, claro, si ya lo dijimos lo de Cotalla hoy, porque también llama la atención, doctor, que las dos facturas de Cotalla es la 2 y la 3, que le hace al municipio. Hay una factura, creo que hay una factura por un peso, creo una factura irrisoria, y está la 2 y la 3, que son las que le hace al municipio, para cobrar el dinero. Nunca antes había facturado. Nunca antes había facturado. Tenía el alta, Marcelo, de... Hace poquito también el alta, ¿eh? Sí, sí. Arranca con dos. En pandemia, 2020. Y desde ahí nunca... Eso lo dijimos hoy. Nunca se facturó nada, y ahora aparecen tres facturas, que son estas. Por eso, esas son cuestiones que por ahí obedecen tal vez a otra situación, pero sí son llamativas. Así como le llaman la atención a ustedes, también le habrá llamado la atención a la jueza, ¿verdad? Atención con el intendente de 9 de julio ahora. Porque obviamente, o podría ser citado urgencia nuevamente a declarar, o podría quedar detenido por ahí, ¿eh? Ahora, Marcelo, legalmente... Porque es quien abona esta factura, es quien hace el pedido de este servicio. Sí, pero puede ser. Ahora, le pregunto al doctor Hanson, el intendente al abonar esta factura, que dice pericias y demás, queda como que él hace el pedido, ¿cómo es legalmente esa parte? ¿Lo podemos explicar? Supongamos que lo llamamos como un abogado que nos hace. De acuerdo a lo que declaró el intendente, fue al revés. Él recibió el pedido, y ahí es donde él accede después a satisfacer los gastos que tenía esta gente. Él habló alrededor de 10 personas que cubrió los gastos. O sea, no solamente... ¿Pero la persona que paga también es responsable? Pero también está el costo del hotel, de la comida... Claro. Pero la persona que paga esa factura, ¿es responsable también de lo que pagó? Sí, seguramente que sí, tendrá que rendir cuentas en la municipalidad, porque son fondos públicos. Bueno, esto es más grave todavía. Asciende ahora. Ahora, de Loan y noticias, ¿verdad, doctor? No, por eso a mí me llama poderosamente la atención cómo todas estas cuestiones distraen el objetivo principal que es encontrar a Loan o saber qué pasó. Ah, bueno. Ahí está. Opina igual que nosotros. No, no, pero escuchen, escuchen esto, escuchen esto. Si el doctor Hanson, sus defendidos, él afirma, y sus defendidos afirman que no tienen nada que ver, ¿qué más va a querer de que se sepa qué pasó con Loan? Porque sus detenidos están porque Loan desapareció, no están porque Cutaia llevó al hijo de Laudelina a hacer una reconstrucción. Total. Sus defendidos no están detenidos porque Macarena fue a declarar con Codazzi junto con Laudelina. Sus defendidos están detenidos porque alguien o algo pasó con Loan. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo no va a estar enojado? Si esto extiende la detención de sus detenidos, doctor. Sí, indudablemente que sí, porque van a ser más medidas de prueba que hay que hacer y no va a estar la jueza en condición de resolver la situación procesal de ambos que bien decís, Ale, están detenidos desde un primer momento. O sea, y la única vinculación es haber estado en ese lugar y haber sido las últimas personas que vieron a Loan. No, y más tiempo que nos alejan de Loan, además. Pero por eso. Porque buscando otras cosas, más tiempo nos alejan del punto, que es encontrar a Loan. Este es el punto de la investigación. Y parece que nadie se da cuenta. Ahora vamos a conectar a la doctora Chirivín en dos minutos. ¿Por qué? Porque la doctora Chirivín fue prácticamente quien llega a defender a la Udelina sabiendo que había todo esto detrás, digamos, que ya había pasado esto. Y justamente una de las causales es que los hijos de la Udelina son los que estuvieron en ese hotel. Le pregunto a Cortito Hanson y tampoco quiero hurgar en eso, pero si está Soria en esa misma condición, o sea, ¿deberían ser detenidos todas las personas que estaban en el hotel? Yo entiendo que sí, que se está investigando la situación de cada uno y oportunamente se ordenarán las situaciones. Por eso yo como en esa causa no intervengo, no sé qué se está haciendo, pero he de presumir que se está investigando a todo el grupo que estuvo ahí. ¿Camila Macarena? No, porque también en algún punto, ya a esta altura, deberían pasar por otro sector, no solamente como testigos. Está bien, por eso. O sea, eso forma parte del marco de investigación de esa causa que conecta así a la causa principal y estimo que la jueza la va a citar como testigo o eventualmente si encuentra elementos también como imputadas en los mismos delitos que el resto. Camila, ¿qué pasó en el hotel? Pasó A más B más C, pará, pero pasó C más D más A. Falsos testimonios. Ah, bueno, está bien, pasó A más B más C. Esto es claro. ¿Está bien? Es claro. Sí. Creo que hay uno de los videos, tenemos, y ahí vuelvo con Hanson, de Alan, cómo se presenta Alan Cañete cuando venía a Buenos Aires y demás o iba para allá respecto a lo de Logan. Porque está todo en las redes sociales. Es todo de sus videos de TikTok. A ver, dámelo, ponémelo en pantalla. Bueno, yo ya estoy en Buenos Aires después de estar unos días en Corrientes. Estuve trabajando como profesional del área de la criminalística y del derecho, aportando buenos conocimientos por medio de la fundación de Lucio Dupuy y la fundación Niñez y Justicia. Estuvimos con cuatro letradas, también trabajando ahí, que viajaron conmigo. Son miembros también de la fundación. La verdad que si yo tengo que opinar de manera humana, quiero dejar en claro que fue el desastre más grande que vi en mi vida. Soy una persona joven, no tengo 100 años en la profesión, pero sí, el derecho está escrito y el procedimiento es uno solo. Por lo tanto, por más que sea Corrientes, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco... Bueno, sigo el video. Hay algo que se llama el respeto y el derecho a la víctima. Y, bueno, la verdad que eso no se vio en el caso de Leván. Como primer medida, lo que sabrán ustedes por los medios, yo que estuve cinco días trabajando, metido propiamente dentro de la casa, que parte de las pruebas que se aportaron son como querella nuestra. Y, bueno, sabrán que ahora estaban viajando varios abogados del ambiente. Cuando llamo ambiente, digo, no es por desmerecer ni desprestigiar a nadie. Pero para mí que podrían haber ido el día dos. A ver, uno tiene un conocimiento en derecho, ¿sabes? Cuando estamos hablando de un delito de encubrimiento, un delito de trata de personas o de un hurto. No hace falta tener un máster en derecho penal para saber que esto es el día uno de la trata de personas. Más las personas que se vincularon. Una ex intendenta, funcionaria pública actual, un comisario... Vení, 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 vení. Qué raro, ¿eh? Sí, hay vuelo con Hanson. Hay vuelo con Hanson. La producción accedió a TikTok o al Instagram, no sé qué. Y él expone TikTok. Dice, estudio jurídico Cañete y Cutaia. Como que los dos son parte de un estudio jurídico. Bueno, eso también lo está investigando la justicia. Yo no puedo leer lo que dice la causa en su totalidad, ¿sí? O por lo que están detenidos. Lo tiene Lautaro Villamor. Por eso le leímos la parte del porqué, que es muy claro. La parte del porqué. Es muy clara la parte del porqué. Y estos videos que están anclados arriba, que son los tres de TikTok, que están anclados, notas televisivas y demás. Entre otras cosas... Subí un poquito, vení. Mostrame acá donde están las cajas. Acá, que no quiero mostrar la marca. Esto es parte de las donaciones que él decía que llevaba al 9 de julio por parte de la fundación, para ayudar. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bárbaros. Llevamos comida para los chicos, todo. Ahora, volvé para arriba. Volvé. Después, todo lo que está acá, que no lo vamos a reproducir, le decimos a la gente, si quieren lo pueden ver ahí. Quiero tapar un poco, que no se vean... De verdad, tiene razón Hanson, que no se vean los menores si es que aparecen. Porque eso es lo grave, ¿sí? Es por parte de lo que ahora en este momento van a tener que expresar ante la jueza y dar diferentes tipos de explicaciones. Ahora, me muevo de pantalla, vení. Cuando Camila fue a declarar la primera vez, no me acuerdo el nombre de la señora, pero no es Qutaya esta, ¿no? No es Qutaya, me parece. Y si es Qutaya, bueno, no aparece en la foto. Dice, creo, en los medios, ya estamos cerca o en estos días vamos a descubrir qué es lo que sucedió. Pero también va con Alan ese día, va con Cañete. Bueno, todo esto lo juntó la justicia, ¿está bien? Ahora, y ahora vuelvo con Hanson. Cuando a la justicia le dicen, cuando a la justicia le dicen, en una parte, le informan y le dicen, che, hay un video de, fíjate que Codazzi en la tele dijo de esto, dijo lo otro, Codazzi en la tele. No, por eso lo dijo en la tele. Bueno, hay diferentes varas, ¿no? Por eso le preguntaba a Hanson lo de la balanza. Ahora, Hanson, respecto a sus imputados y respecto a esta causa paralela, ¿ingresa algo de sus imputados en esta causa paralela, doctor? No. No. No, no, completamente. Completamente, pero sí perjudica enormemente por el retraso que significa distraer la atención en todas estas cuestiones. ¿Usted va a tomar alguna acción más? ¿Recién acaba de enviar un escrito? Sí. ¿Es escrito? ¿Hasta dónde nos puede contar? ¿Qué nos puede llegar a decir? No, es más o menos del mismo tenor de lo que venimos hablando. Y esperemos que se investigue a fondo, porque la verdad que nos sorprende de sobremanera tanto al doctor Monti, que ya tiene unos cuantos años más que yo, de cómo se está tratando de entorpecer la causa todo el tiempo. ¿Por parte de quién, doctor? A veces por quienes menos esperamos que lo hagan. Apa, bueno. No, no, no lo quiero, no lo quiero, o sea, por todas partes se está entorpeciendo la investigación. Sí. La querella no, obviamente, porque quiere saber qué pasó con el nene o no. Por quienes menos esperamos. Gracias, doctor Hanson. Muy amable. Gracias. Que sigan bien, gracias a ustedes. Un crack, Hanson. Ahora lo vamos a volver, yo los profesionales, ¿entendieron, no? Es clarísimo. Porque después le dicen que lo digo yo. No. Claro, está claro. Tampoco dijo nada Hanson, ¿eh? Y que lo hagan público constantemente. Tampoco lo dijo Hanson. Que la suman a redes sociales, que es lo que están haciendo y todo eso, la verdad me parece una barbaridad porque no son periodistas. No, bueno, lo pueden hacer promocionando su estudio ahora. Pero entendieron lo último, ¿no? Pero no está bien. Le pregunté algo muy grave a Hanson. Y la querella. Está bien. Yo le pregunté, él dice, la investigación está entorpeciendo personas que ni nosotros o nadie se imagina. Le pregunté por la querella y me volvió a responder que ni nosotros nadie se imagina. Tomémoslo como cada uno lo quiere representar. ¿Está bien? Yo digo la promoción del estudio y todo eso. Está bien. Pero esto no es la querella, ¿eh? No, 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 claro. Son defensores de Camila en su momento. Un caso tan... Y bueno, bueno, para, para, lo hacemos todos. Nosotros somos periodistas y subimos todas las redes sociales. Los periodistas sí, pero él no es periodista, él está investigando otra cosa. Es distinto. Y no, se ve que no sabe nada. Conecto a la doctora Mónica Chiribín. Mónica, recién hablábamos con Hanson. Le pregunto, ¿qué sabe usted hasta el momento? Porque obviamente esto rosa a los hijos de su defendida. Sí, lo mismo que ustedes. Bien. Bueno, me sorprendió la detención, pero bueno, sí. Están detenidos la doctora Butaya, el marido y más la gente que haya llevado ella de acá o no sé cómo es la cosa. Sé un poquito sobre las detenciones, sé que van a estar en, entiendo que van a estar aquí en Capital, ahí en lugar, en, ahí me olvidé el nombre, es la Alcaidía y después lo llevarán a Corrientes. Yo tengo un dato de que estarían ya viajando a Corrientes, doctora. Sí, puede ser, puede ser, porque lo normal es que vayan a la Alcaidía primero y de ahí salga un colectivo o un camión con todos. Pero bueno, puede ser que estén viajando ya mismo, que los estén viajando. Lo lógico sería que los dejaran acá unas horas para que tengan tiempo de que lleguen abogados a asistirlos, ¿no? Si no van allá con defensores oficiales nada más. De igual modo, quien no la debe nada teme, así que a declararse a dicho y a poner el pecho y decir la verdad, ¿qué va a hacer? Si tengo que ser mal, eso habrá que reconocerlo. ¿Usted cree, doctora, que lo que sucedió con los menores es algo ilegal? Lo de las redes sociales y demás, como dijo recién el doctor Hanson. Eso yo no lo había visto. Bien. Lo veo recién. Bien. Y como lo dije al principio, todo lo que esté fuera del margen del orden de los fiscales y del Ministerio de Asesores de Menores y demás, primero no se puede exhibir mucho menos en una red social. ¿Cómo, doctora? Porque yo noto, digo, desde el punto de vista periodístico, a mí me da la sensación de que la causa no va ni para atrás ni para adelante, va para los costados o para cualquier lado. Y noto, permítame esta licencia, en su semblante, no sé si cierto cansancio, si cierta obstinación, ¿cómo se siente usted y cómo nota que está la causa? Sí, es verdad, como lo ven ustedes, la causa está dando vueltas, ahora están... Quiero pensar bien que su señoría está votando las causas conexas para poder resolver la causa principal. Quiero entender esto. Hay una que no se mueve, doctora. Claro, ese es el problema. Si hago otra lectura y yo entiendo que acá se está perdiendo el tiempo, esto es distractivo, esto no va en la dirección que corresponde, bueno, pero su señoría sabrá y los fiscales tendrán un legajo de prueba, supongo, con el que harán frente a esto, porque la verdad, si miramos esto, decimos, detrás de esto está el poder y hay intereses que no son los intereses de buscar a Loan, sino los intereses personales, responde a intereses personales. Totalmente. ¿Cuán grave cree, doctora, que es lo que sucedió legalmente con los chicos para una justicia? Suponte que no sea caso Loan, que sea otro caso, que por ahí los chicos hayan pasado por Cámara Gessel, ¿cuán grave es hacer lo que se hizo? Ya le dije, si esto fue sin orden de fiscalía, tiene que haber verbalización de las partes, si no hubo nada de eso, esto es recontra ilegal y afecta mucho a los menores, porque yo el otro día... ¿Y amerita una detención? Y depende cómo lo caratule su señoría, pero a ver, entendamos, el otro día el hijo de Benítez no quiere hablar más porque está cansado que le pregunten, imagínense que ese chico desde el día uno está recorriendo el naranjal y contestando, es decir, que esto afecta a los menores, afecta y mucho, eso es real. ¿Y que le hagan preguntas a otras personas que no sea este psicólogo que también está detenido, ¿también es grave? Por supuesto, por supuesto. Cuando yo asumí la defensa de la Udelina, lo primero que... El primer entrevisto que tuve con el doctor Méndez es que no se acercara a los hijos de la Udelina porque quería ir a interrogarlos y los chicos no, le pedí, se lo dije en una detención. Ah, mira, no sabíamos eso. Después lo dije por teléfono y después ha hecho otro tipo de maniobras también, tratando de volver a hacer cosas con los niños y bueno, los padres no quieren... y nosotros los abogados nos vamos a poner, por supuesto. ¿Está Hanson conectado otra vez? Que lo quiero cruzar un segundito con la doctora Chivín. Lo saludé pero lo vuelvo a poner que se escuchen. Hanson, ahora está conectada también Moni, aprovecho, los cruzo un segundito. ¿Cuánto complica, primero voy con Hanson y después nuevamente con Moni, ¿cuánto complica esto a la búsqueda de Loan, Hanson? Y mira, Ale, complica muchísimo porque, como te decía anteriormente, va a haber que esperar todo, que se resuelva esta situación. Esta semana que entra ya han fijado audiencias prácticamente todos los días de esos testigos que faltaban y que pidieron las partes, con lo cual teníamos toda esta semana previsto para esas testimoniales. Ahora se suma toda esta situación y es el mismo juzgado, es el mismo juez, el mismo fiscal, o sea que sí va a entorpecer el normal desarrollo de la causa principal. Ah, bueno. Bueno, atención con esto entonces. Mónica, le pregunto lo mismo a usted que le acabo de preguntar. A Méndez, ¿cuánto perjudica esto a la detención de la Audelina? A Hanson. Ah, Hanson, perdón. Ya tengo todos los hombres. Perdón. Sí, mira, se me mezclan. Perdón, Hanson. A todos los defensores nos perjudica y mucho porque el proceso de investigación, el aporte de pruebas que puedan hacer los testimoniales, y se diga, porque ahora van a estar declarando toda esta gente detenida y van a estar abocados a la 2170 y la 2157, que es la causa de Loan, vamos a estar todos esperando. Bueno, seguiremos una semana más. O más. Claro, o más. Con suerte. Bueno, doctora Chiribín, le agradezco, Hanson. Yo tengo que hacer una pausa que no la puedo no hacer. Es televisionista, no la puedo no hacer. Le digo a la gente, está detrás. Hago una pausa cortita, perdonen que hoy cambió el programa en su totalidad. También perdonen los invitados que había, todo lo que teníamos preparado. Pero bueno, no podemos, la verdad, esto no lo podemos odiar. También las líneas de teléfono explotan. Pero bueno, tengo que chequear una información que me acaba de llegar. Por eso pido una pausa. Hacemos una pausa cortita, cortita. Y después de la pausa seguimos con esto. Tengo algunos temas que sí o sí tampoco los puedo obviar. Pero seguimos en vivo hasta las 14 y esto va a ser la verdad, nada, esto va a traer mucho, mucha, mucha tela para cortar. Tengo que chequear algo que me acaba de llegar y si lo puedo decir, si lo puedo chequear y lo puedo decir, lo digo al aire. Ahora, ¿quiere salir al aire el abogado del doctor Insarralde? No, que salga al doctor Insarralde. No tengo intención. Si no, que lo haga mediante que salga en su red social, ¿sí? Pero acá, cara a cara, hablar. Ya que después dijiste que yo no quería hablar con vos y un montón de cosas, salí vos a hablar y vemos cómo aclaramos las cosas. Pausa cortita y enseguida volvemos, dale. Pausa cortita y enseguida volvemos.